¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vámonos! ¡Hey! Bueno, saliendo de la primera entrevista, continuamos este día y de verdad que nos amaneció siendo un día espectacular, realmente está súper, súper, súper lindo todo. Besotes y bueno, sigan conectados. Ah, y otra cosa, conéctense hoy con la página del Final del Paraíso porque Gregorio Pernilla tiene su Insta Takeover y lo que ha subido está divertidísimo, divertidísimo, divertidísimo. Yo me he reído muchísimo, así que conéctense ahí en el Final del Paraíso porque de verdad está súper chévere. Les mando un beso gigante, les quiero mucho. Segundo look, miren qué fabulosa. ¡Fabulosa! Pero ¿sabes qué? Lo mejor es que ella sin maquillaje se mira igualita. ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad. ¡Miren! ¡Súper! ¡Mua! ¡Mua! No importa cuánto tiempo llegas en esto, no importa si llevas protagonizando tantos años, siempre hay un respeto al que va por delante tuyo y al que viene de la noche. El requisito de toda esta serie es que cambiamos de nombre pero conservamos la misma esencia y definitivamente como se ha visto en las promociones, es el comienzo de una nueva era, del final del Paraíso significa el comienzo de una nueva era, no, realmente sí es el comienzo de una nueva era, yo creo que es una temporada cargando, digamos que para mí ha sido un reto bastante fuerte porque es como reinventar el personaje temporada tras temporada, no, es como darle al público algo diferente que el público no se es un reto fuerte y yo sé que la gente va a quedar ahí conectadísima desde el capítulo número uno, a mí, bueno, me ha encantado todos con, sin senos, bueno, es una ponedera, una picadera, sin senos si hay paraíso y ahora el final del Paraíso que va a estar, bueno. Y mi gente, ¿cómo están? Oigan, les vamos a dejar un link muy, 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 muy divertido porque estuvimos aquí con Arriba y la flaca, hablando del estreno del final del Paraíso, así que no se lo pueden perder, aquí, aquí, no está aquí, no está aquí, besate, 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 para que ven y se llevan un poquito con nosotros. Vean un talento que descubrimos en Carmen el día de hoy. Le salen letras. A punto de terminar este día, agotadas, pero aún bellas, lo logramos. Mi hija, mire, maquilladitas, bellas, peinaditas. Después de entrenar, de pelear. Después de pelear, dar los golpes. Que nos pongan cuatro horas más de prensa. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuándo se me tapó? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Pero mañana continuamos Para quedar bellas Esto sigue, mañana